buena buena gente o la bar siempre el primero 24 olé no sé si está bueno vamos a mirar qué pasa cómo estás aquí a ver cómo está bien recién medio despertada ha visto lo de la prima vale te lo paso ya perfecto y que cómo lo llevas bien bien el calor me está matando pero bueno ya como todo pero bien bien un poco saturada de pesadillas sí yo acabo de despertar de eso es horrible pero bueno bueno ahí lo tienes vale vale genial muchas gracias porque has hecho un buen trabajo y eso y nada sigue así la próxima vez mejor ahí ahí sí es que estoy un poco verde en lo de los electos pero bueno prometo ponerme las filas y sociabilizar un poco más no no tú tranquilo tú a tu ritmo vale otra vez conoce que la compañía y no no por hablarle no sé si está pensativa o algo no hola hola genial así tenemos todo cubierto claro podemos repartir no nos entre las 5 pero tú bueno las cuatro más falta falta otra por venir también con verdad vamos a un puñado y perdona como has dicho que no te llamaba a llana y que para los nombres y un poco no pasa nada tú me dice muchacha cielo cariño como quieras está hablando con alexis está por aquí le preguntó que qué tal le había ido el evento al que no acudió que sólo estaba sobre empleada nueva que no sabía más la pobre cómo hacer las cosas luego dejas a la muchacha nueva ahí a cargo de todo y que sea lo que dios quiera y me dice hombre a un saque algo y tal no sé qué pero tuviste tuviste lo que hicimos lo que hice yo y la otra encargada no que estábamos allí me refiero así bueno claro pero bueno ya sabes hay que ir a los sitios ya le he dicho que tiene que ponerse de las filas y trabajar el primero el hecho a la bronca vamos es que si no pabila si no pabila se va negociar ya se lo he dicho le digo es que el primero que tiene que echar horas el estudio dice ya he estado ahí un rato pero es que no viene nadie joder y promocional la manera de promocionar tu negocio pero es lo que yo te dije también que me dé si no tienen idea de ese negocio pues aprende primero en otro trabajo lo que sea y dice esto me gusta para el mío esto no esto sí esto no claro coño un mecánico del vikers hombre del vikers del mirror perdón como que del vikers del vikers son en amarillo porfa todo 2 2 2 2 2 2 2 no a este no como que no si podemos ver aquí no no aquí 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 no queremos a ver con me eso de jamón y coca-cola bueno sí coca-cola pues no ha dicho nada de mentira sí porfa hay ahí todo es fiel de la trabajo en el taller miro bueno esto de que trabaja estoy trabajando no me ves sí encima la siguiente hombre agente dígame que le pongo ah no trabaja mucho trabaja mucho muy trabajador un pack de lo que sea voy ahora lo tienes me has dicho de bocadillo no? sí tú dámelo a mí tranquila o a Eric y llámame lo de después ¿y su compañero quiere algo? negativo coño se me ha olvidado uno hijo de puta luna acuérdate de lo del nage sí 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 me dice su nombre ha dado uno solo de cada eh sí pero ya no como como disculpe eh su apellido o su nombre lo que quiera John John que va que me salen mucho hay los nubes eh Trey ahí John chau chau vamonos jefe hasta luego hasta luego corazones cuídense adiós chusmitas chusma que me ha confundido me ha ganado del del vehículo chau chau bueno Buena Ahí tiene, que tenga buen servicio Un básico Un básico de 5 Vale, ¿trabaja en algún sitio? No Vale Ponme dos, por favor ¿Cuál es tu nombre? Javi, tu padre ¿Cómo? Javi Cooper ¿El colega está por aquí o dónde está? Sí, está aquí en el coche Ah, vale, entonces sí, entrégaselo, ¿vale? Vale, vale, no se preocupe Yo me... Sí, ya sé Pues ahora te lo da la confía, ¿vale? Sí ¿Lo encuentra? Sí, sí, ya lo he enviado Es que... No amo... Habla muy... Bueno, bueno, se lo voy un rato a verás A verás tú ¿De qué lo quieres? ¿De sándwich o de bocadillo? Cuídate, Ariana Pues no, 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 no Mañana nos vemos Chao Chao y chao Vale, que vaya bien Madre mía, te gustan los patuajes Sí, Luna, pero espera un momento Vale Caballero, ¿te le he pagado la factura? Sí, hombre Faltaría más Acuérdate, acuérdate De los naves, por fin Voy a atender a la gente Vale, ahora ya se lo puedes pasar ¿Quién es el propietario del vehículo ese de ahí, negro? El mío no es la gente Preguntan por el coche de fuera Hay uno negro ahí Le falta todo el maletero, o sea, no lleva la puerta Esa es la mía, gente ¿Cómo puedo conducir así? Pasé por un tallero Sí, pasé por un tallero Porque así no puede circular, ¿vale? De acuerdo Eh, señor agente, ¿le puedo...? Sí, eso Un 5 y 5 de lo que tú quieras Que iba detrás tú, ya para preguntarte Un 5 y 5 de lo que quieras Vale Ya para el paciente Que no te va a morir Dime... Miquel Te lo di, te lo di a ti Sí, sí, está claro Sí, sí, está claro Gracias Que te quede buena el tablero Chao ¿Niqui Rodríguez? Venga, vamos a un... No, Miquel Saez Gracias Repíteme el nombre, por favor Que directamente no me dejan escuchar Miquel Saez Vale ¿Cómo lo lleva Luna? ¿Todo bien? Sí, por ahora sí Señora agente, no me asuste Que crees que se había desmayado No, no, no He desmayado Ahí está, bueno Eso por ahí, ¿vale? Muchas gracias Buen servicio Venga ¿Cómo lo lleva entonces? ¿Te desenvuelve bien? Sí Vale Es tipo, me lío un poco con... A Quintarse y todo eso, pero... Ya... Tú poco a poco hazlo como yo te dije Si no, pues lo alejas un poquito y ya Vale Y eso, cuídate Y que como... No sé cómo... No sé qué... A qué persona, eh Y todo eso Que le corresponde No me ubico mucho Lo que sí tienes que ver Que lo pague Si no, no lo puede entregar Si no, no te da la... Sí, sí Siempre lo... Siempre lo suelo mirar Ya También voy mirando de vez en cuando La aplicación Por si... Por si escriben o algo Pues muy bien Muy bien hecho ¿Y lo de la luz se lo vas poniendo? Sí, lo he puesto cuando haya abierto Vale Ahora no hace falta porque lo acabo de poner yo Y aparte, ¿sabes una cosa? ¿Sabes que te puedes poner musiquita si quieres, no? Ah, bueno No importa La cosa es que... Ay Ay Espérate, ¿qué iba a decir? Se me ha olvidado No 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 ¿Pero has vuelto a poner tú lo de abrir y todo eso? Porque lo he puesto yo cuando he abierto No, no, lo del inventario no Ah, vale Esto solo lo pone una persona No, yo digo lo de abrir, en plan el anuncio Es que el anuncio tienes que ponerlo con eso, si no, no se pone Ah, vale ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Tiene alguna duda más o todo bien? Dime ¿Que si tiene alguna duda más o todo bien? No, no, ahora mismo bien Que estoy haciendo ahí unas cosillas en mente Vale Voy a hacer Voy a hacer lo del supermarque, a ver si está abierto Vale Que no, está abierto, pero Agua no Bueno, agua de cola, si Esprun Y lo demás nada Cerveza tampoco Tampoco Sandwiches y bocadillas y jamón también Piña y eso nada Plátano tampoco Plátano tampoco Nubes tampoco Rasca tampoco Bolsa de ropa Si Y Y Y Y Y Y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pues, ¿me puedes poner un pack de piña y agua? Vale. Y ya está. 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 Funchazo. Buenas. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Dígame que le puedo ayudar. Un poquito de comidita. Vale. Dime, ¿qué te sirve? Buenas, pues nada Me ponen ahí un pack bien guapo De algo bueno, con bocadillos y A botellas de agua Me dice su nombre Arthur Parker Coño, con la de iglesia Que me está pegando la de iglesia ya Pues ahí tiene, que tenga buen servicio Muchas gracias No he visto si nadie me ha llamado Ni nada No me ha dado tiempo A ver No No aparece Y Me ha llamado este Hola Valeria Me ha llamado Sí, aunque voy un poco borracho, ¿vale? Pero escucha ¿Sabes una cosa? ¿Sabes que han pillado Bueno, que dos personas han comprado el Badulak de Paleto Y han venido a presentarse antes Ah, vale Sinceramente me han caído como el culo, ¿sabes? ¿Pero son conocidos o no lo conocen? Eh, ni pude Uno se llama no sé qué Cooper Ajá Uno se llama Cooper y el otro se llama Mancio Que si crees de la que se avecina Vale, pues... No, no los conozco, la verdad No sé ni quiénes son A mí no me suenan Tampoco Yo creo que son nuevos por la ciudad, ¿eh? Pues... Si suenan así como tú dices Va a durar poco, ¿eh? Es que... Te lo puede confirmar Te lo puede confirmar mi mujer Que han venido temprano a presentarse y tal Sí Y... Tien más Aunque llevan una... Aunque llevan una regla, ¿eh? Esa gente ya tiene que llevarla ha sido a tiempo Porque llevan una regla Tienen que llevar tiempo ya Tenían pinta de ser un poco... Eh... De... De etnia gitana ¿Sabes? Qué raro Porque la... Los únicos gitanos que hay por aquí ahora son los... Reyes o los heredios No sé, uno de ellos se llama Mancio Pero será heredia? O reyes? Eh... Ni idea, ni idea Vale Vamos, eso es lo que yo tengo entendido Que solo estaban esos dos clanes Ya no sé Ni idea Pero, ¿sabes? Yo era para informarte Que yo voy a seguir comprando hasta ti, ¿sabes? Te estoy yo Ni fun ni fan ¿Sabes? Ya, ya Bueno, pues nada Es decir Pues eso Vale Era para informarte Para que lo sepas Perfecto Venga Cuídate, chaito Igual Chao A ver Solo me ha llamado Vale Este no está Y la luna me llamó Cuando estaba durmiendo Que le dije que me iba a dormir O era antes Vete No, no ha sacado la pasta No, no ha sacado la pasta Lelelelele Eh... Eh... ahora hay que pagar otra vez a ver cuánto es la broma eso 29 después venir para afuera si quieres vale, vale, voy contigo y bueno, ¿tú tienes mucho que hacer? pues de momento voy a trabajar un poquito y luego a ver qué hago, no sé ¿por qué? ¿propones algo? pues no hay bueno, yo creo que la fiesta había una fiesta, ¿no? o algo así ¿una fiesta hoy? no, una fiesta no un evento sí, un evento de estos de creo que era de de habilidad en plan para mostrar tu mayor habilidad y todo eso no sé o me lo estoy inventando espérate, voy a mirar ah, el evento del póker del casino es del póker del casino es del póker del casino tenemos que tener no sé si, ocho no, no sé no sé Se han puesto una cosa de citas en el buen también. ¿De qué? ¿En dónde? El buen que ha dicho algo de una cita o algo así. Si es que la cosa es que no hay fiesta, no hay nada, está todo muy aburrido. Es que es agosto. Ya, está todo el mundo en vacaciones, supongo. Pero además, la fiesta que yo hice ayer no estabas tú, ¿no? ¿Qué fiesta? ¿Ves? Sí, o me pierdo tú. Hicimos un evento de disfraces ayer. Ah, sí, 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 estuve. Estuve, pero vamos, cuando acabó, la verdad. ¿Ves? Este pez es de las mejores. Que me fui a vestir mi top. Fue aceptado. De bruja. Yo quise poner mi modo Halloween, pero no encontraba nada que me gustase y fui como modo ladrona o algo así. ¿Cómo va de comida y eso? Bueno. Vale. Vale. ¿Sabes que aquí te sale todo por convenio a ti, no? Vale. Pues... Te lo digo por si... Claro. Lo dejo de mi sueldo. Vamos a ver. No, es para... No, es para... Para mí. Ah, vale. Hola. 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 Este hombre es del supermárquez. Se llama Inar. Hola, Inar. Buenas. Hola, encantado. Esta es Luna, una compañera nueva. Encantado. Siempre va a venir a suministrarnos las cositas. Igualmente. Vamos a tener que ir. Ya sabes, ponmelo aquí y... Ok. ¿Qué pasa? ¿Que te gusta más burrito que el camión grande? Es que ya, como piden tantas cosas raras, yo ya me acostumbré al... Al burrito. Ya está. Es que el camión, como tienes que usar el maletero, o sales corriendo o sales volando. Ya me pasó una vez que con clientes se subieron también a la rampa mientras está descargando y salimos todos volando. Aquí ha pasado una cosa así también. Y yo ya paso de pasar esa vergüenza de nuevo. ¿Y dónde has dejado a Katy hoy? Pues estaba hasta hace un rato, pero... dejó de estar. Listo. Ahí lo tienes todo. Mira, a ver que esté todo por si acaso. Sí, está todo. Vale, perfecto. Pongo una factura, ¿vale? Vale. Al final hemos pedido eso, que no correspondía. No correspondía. Ahí lo tienes. Lo último que supe de ella es que le estaba dando dolores de cabeza y de repente ya no se despertó más. Ese se ha ido a dormir la mona. Capaz, capaz, ¿eh? Sí. Bueno, para ir chapada. Nada, que tenga buen día. Igualmente. Chao. Chao. Mira, pues nada. Ya tenemos cosita otra vez. Te has repuesto lo de siempre, ¿no? Sí, bocadillas, jamón y eso, que eso se consume mucho. Sí, la verdad que sí. Los packs los piden un montón. Sobre todo el básico. ¿Te han comprado ya rascas? No. Eso no. Han venido normalmente por packs de... Sobre todo el deportista y el básico. Y uno de Kulan, que... Vale. ¿Pues esto has visto alguna vez el periódico? Eh, no. Vente para fuera, te lo enseño. Vale. Toma. Ábrelo. Y puedes verlo acercando la vista, tú sabes. Y puedes leerlo entero, si quieres. Hola. ¿Estás súper bien? Está muy guapa, que sí. Sí, la verdad que sí. Nunca había visto el de por aquí. En el Rex Tiner este se come bien. De lujo. No había entrado yo nunca, la verdad. Yo que no sé... ¿De dónde eres tú? Yo... Yo... Yo vengo de España. Ah, coño. Yo de Sevilla. Yo de Almería. Pues mira, se come bien en el típico restaurante americano ese con los asientos ese, ¿sabes? Dime, Caleb. Hola, guapa. Hola, guapa. ¿Qué tal tu cumple? ¿Cómo estás? Eh, muy bien. Ah, ya te veo, ya. Muy bien. ¿Por qué? Estás muy contento, tú. Bueno, sí, fue muy bonito, sí. Nada. ¿Qué andabas? Aquí en el curro de momento. ¿Por qué? ¿Sabes que hoy...? Bueno, hoy me toca pasar a que me hagas una prueba. Ah, vale. Sí, te parece bien. ¿Y nadie? Está ahí tumbada en la cama. Ah, vale. Sí, ahora, a ver si... No me la habrás dejado en silla de rueda, ¿no? Eh... Ah... No. Pero no. No, solo... Ha dormido bien, nada más. Ya, ya. Sí, sí, sí. Bueno, pues obviamente por aquí si quiere y... Venga, sí. Le voy a tirar un jarrón de agua fría por encima a ver si se despierta. Venga. Venga, ahora estamos. Hola. Pues la verdad que está súper bien el perro, yo digo, eh. Sí. Y lo de la taquería, eso cómo va también. Pues la taquería es una... la dueña es una mía mía. Y siempre me regala cositas. Se come muy bien, tiene los tacos y un montón de cosas más, burritos y más cosas. Sí, modo mexicano o algo así. Y aparte tiene batido, helado y esas cosas. Igual, lo mismo que el Rex. Sí. Pero en el Rex son alitas, perritos, hamburguesas, ¿sabes? Sí, más... Pero también tiene batido y helado. Pues están los dos súper bien, la verdad. Y son baratos los dos, eh. No, son caros. Aparte tú tienes convenio, tú le dices, tengo convenio. Ya está. Vale. O le dice, me envía Valeria y ya sabe de quién soy. ¿Y esto de las brujas? Pues supuestamente hay gente que se hace pasar por brujas o algo de eso. Madre mía. Yo estoy pensando en hacerme algún tatu o algo también porque... No sé. Pues tenemos convenio en los dos. Luego si no iré a ver si me hago algo. ¿Pero tienes pensado en alguna cosa o...? A ver, pues me gustan los animalitas, pero... No tengo nada de cantar ahora mismo, la verdad. Yo tengo un lobo en el pecho. Y en el cuello tengo unos pajaritos. Porque tiene un montón de tatuajes la virgen. En el cuello tengo unos pajaritos y en el otro lado una mariposa. Sí, yo tengo tatuajes, es que si no no... Me siento desnuda, ¿sabes? Sí, sí, me imagino. Pues eso te recomiendo, esos dos... Si te va a comer están bien. Pues iré a probarlo a ver qué tal. Luego también... Cuando abren cualquier cosa, dura todo un poco abierto. Tampoco hay mucha gente por ahí. Ya, eso sí. Ayer es que estuvimos jugando unas partidillas en el Airsoft. ¿Y qué? ¿Estás bien? Está bien. Lo único que... La gente que vino era un poco tonta, la verdad. No me cayeron muy allá. No, pero digo, ¿que se te dio bien o qué? Ah, sí, sí. Bueno, más o menos. Tampoco de lujo, pero... Ni tan mal. Va a ser de las primeras veces. La verdad es que tampoco hay mucha gente por aquí. Bueno, vamos a ver si se anima esto. Mmmmm. Uy. Mmmmm. Buena. Buena. Madre mía. Hola, buenas. Aquí vendéis mantecaíto y estas cosas. Por los flas, pico pies. Pa' ti no hay. ¿Qué haces la gente del periódico? Dime, Marieta. Vamos a hacer ya el cartelito de la carrera. O sea, era por si querías que te pusiera en... Madre mía. Para ayudar. Bueno, para ayudaros. Madre mía. Madre mía. Sí, claro. Sí, te he puesto... O sea, te di el logo, ¿no? Eh... Lo tengo de antes, creo. Ah, vale. Pero sí. ¿Te parece bien? ¿Lo pongo? Sí, sí. Vale. Nosotros lo que vamos a hacer es... Vosotros venís, traes la comida y nosotros luego al final te doy a ti el dinero y luego ya tú lo... Sabes que las primas y eso le puedes dar un poquito, un pellizco a cada uno. Sí, sí. Eh... ¿Cuándo sería? En principio el veintiuno. El miércoles veintiuno. A las nueve. Dime la verdad, eh. Déjame mirar una cosa y te digo. Dime mejor la carita de guapo, ¿vale? Pero es que voy a mirar el periódico, ¿no? Vale, sí, quedamos en eso que yo estaba libre ese día. Va, pues perfecto. Entonces, eh... Pues eso. Eh... A las nueve salimos de aquí y vamos a la ubicación, que de momento nadie la sabe. Así que... Pues nada, quedamos de sobra. O si no, vosotros esperáis allí. Te digo dónde es, te mando la UBI y ya esperáis directamente allí. Vale, perfecto. Vale. Perfecto. Muchos besitos. Nada, hasta luego, gracias. Gracias. Bueno, pues ya tenemos otra colaboración. No paramos. ¿Otro qué? Una colaboración en un evento. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es? Iremos a vender comida y eso. Pues el día 21, me han dicho. Vamos, iremos a hacer lo de aquí, lo de vender comida, pero a la gente, tú sabes. Vamos, iremos con el camioncito hasta allí y ya está. Lo que solemos hacer es que quedamos media hora antes aquí y ya nos vamos todos juntos para allá. Vale. Vale, yo es que esa semana la tengo un poco complicada la verdad, pero ya si no te aviso. Sí, sí, tú tranqui. Y acuérdate de notificar la ausencia, por fin. ¿Por dónde lo comunico? En nuestra web, en donde pone ausencias. Vale. Bueno. Eh, Valeria. Me has llamado. Eh, sí, ¿por qué tú me has llamado? Porque te echaba de menos. ¿Y dónde estás? Eh, otro bando. Tengo que hacer una entrevista ahora. Ah, pues luego vente a los antecedentes. Vale. ¿Qué hay ahí? Hay un sorteo de no sé qué y mucha gente. Ah, hay un sorteo de no sé qué, o sea, ¿no lo sabes? Claro. Claro. Exacto. Vale, sí te van a sortear a ti, ten cuidado. Pues, mi marido tiene todos los números. Venga, te esperamos. Venga, te esperamos. Ahora vamos para allá, sí. Chao. Venga, chao. Yo, Valeria, creo que me voy a ir ya, ¿vale? Vale. Luego, si no, más tarde o hoy, si no, abro. Vale, tranqui. Sí, con todo tu ritmo, ya te he dicho. Vale. No hace falta que ponga el inventario, lo pongo yo, ¿vale? Vale, vale. A ver si viene este hombre para la entrevista. La mujer me ha pasado la factura ya, ahora veo. No hace falta que ponga el micrón. Vale, vamos a ver. Gracias. 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 de verdad vale 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 por esto van a llevar esto no lo doy a esta gente Gracias. Bueno, adiós Valeria, a ver si nos vemos por ahí Chaita, cuídate Chao, guapa O sea, al final Vamos a ser todos andaluzas Todos andaluces del Vado, eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, me la ahorro Vamos a ver Vamos a ver Bueno, se ha escuchado a morir por ahí Vamos a ver Dime Ya Venga, te la llevo Venga Venga, te la llevo 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 Me gusta, acá hay una rep Me gusta, acá hay una rep Ver, me la llevo la llevo Te la llevo con la renta Miren, te la llevo Veo, bro,BS Venga, y ustedes ni tenemos que hacer eventos y no hay que estar subiendo ahora el dinero para arriba y 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 la 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 y y y y y y y Toma tú, encarga la tela, abejo. Se ha portado muy bien. Hombre. Marachito. ¿Tú un sabio de empalamiento? Sí. Ya me contará ya. Voy a entrar al servicio, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí siempre se escuchan temones. Y me voy a cambiar ahora el pelo otra vez, porque me ha pasado algo. ¿Qué te ha pasado? Que lo veo raro. ¿Qué ves raro? El pelo. ¿Lo has hecho? Que no te veo bien. Eso me ve raro. No, no te veo raro, si estás muy guapa. ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué va? No, no, no. Está bien. Está perfecto. Que me ve rara. Que no se te ve rara, que se te ve bien. No tienes ninguna raíz así extraña ni nada. ¿Y tú qué? Eh, bien. Venía a pedir trabajo. Bueno, ya está sin trabajo en ningún lado y eso, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, pues... Nadia, a los honores. ¿De qué? ¿Allá? De Fírgalo, sí. ¿Dale? De forma de trabajar, digo. Aunque yo había trabajado antes, pero... ¿Qué has dicho? ¿Qué? Nada. ¿Qué has dicho? Nada, nada. ¿Ha dicho ya lo hice? ¿El qué? ¿El qué? No, no, no sé. No, he soñado... No ha dicho nada, eh. Eso de que... Ya lo hice. La aprendiz, ¿no? Ah. No, la aprendiz no, ha experimentado ya. Vale. Experimentado. Bueno, ponle tú la nota. No miras, Nadia. ¿Cómo le vas a poner? ¿Aprendiz, tendero o experimentado? Muy experimentado, sí. Ah, vale. Sí, experimentado. Ah, vale. Tampoco diga esas cosas que se suba arriba, eh. No, 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 no. Sí, sí. Espera que mantenga el nivel. Ahí, ahí, ahí. Vale. Tengo una buena noticia que darte, por cierto. ¿Cuál? ¿Sabes que este Badu es andaluz? Eh, bueno, estamos las dos. Sí, y la chica nueva de Almería. ¡Hostia! El evento recorrido, no podemos ver, ¿no? Sí, sí, sí. Se me llama a la Almería. Ya, pues nos vamos tú a la palaferia de Málaga, ya está. ¡Ole, ole! Eh, bueno, pues muestrale las instalaciones. No, le haces tú todo. Vale. Y solicita eso al comercio y todo eso. Sí, sí, voy. Voy a pasarle la... ¿Tú? ¿Tú la has traído o tú la has? El duco nace la verán duuuu. Jejeje. Cielo, yo ya estoy ahí. Eh, no lo sé. Ah, espérate. Vale, vale, vale. No, no, espérate. Espérate. Eso te podría estar tú a... Kaleel ya estuvo aquí. ¿O qué opina? Eh, yo le había dicho... Yo le había dicho... Yo le había dicho de tatuarme sus manos en mi culo. Hostia. ¿Qué te parece la idea? Sí, pero... Tú hable otro ahí de... Valeria, ¿tiene un ojete, tío? Pero es que tiene un ojete. Ya, pero de verdad. Pero bueno. Mamma mía. Pero si no hace falta que me lo jures. Yo se lo he visto en el gimnasio. Ya, ya, ya. Ya. Yo... También lo he visto, sí. Bueno, tú le vas a morir. Cuídate. Bueno, ahí te he pasado eso ya. Oye, ¿y qué hay en los Santos Event? Que dicen que están entregando un sorteando a algo, yo qué sé. Eh... Valeria. ¿Qué? ¿Qué hago con lo de empleo? En comercio, ¿cuánto es tu nombre, cariño? Sí. No, en empleo nada. Esta mujer te tiene que dar los desos, los privilegios para ver la página. No, en uruguad. No, en mis amigos. No, en la pega. No. No. No, en el mundo. No, en el mundo. No, en el mundo. No, en el mundo. No, ven. ¿Has hecho nombre de comercio? Sí, he puesto ya mi nombre. Vale. ¿Te acuerdas de Juan y el otro como...? ¿Cómo era? No me acuerdo. ¿Los de aquí, dices? ¿Padre? Sí, Juan y Mariano. Sí. ¿Qué pasó? Han fallecido. ¿Cómo? Sí, me... ¿Qué ha pasado? De comercio me lo han dicho para que le diéramos de baja y eso. Ay, Mariano. Por eso no venía ni nada. Joder. Poblito Mariano. Pero bueno, sabiendo dónde estaban metidos, tú sabes. Es normal eso. No, no. Los dos de orebrado que eran. Pero muy temprano ha sido porque el otro... Es que el otro era obvio que iba... O iba a... A... Correccionar o no sé. Ya. Venga, a verle explicando la cosa. La web, ¿no? Del Badoo. Sí. A ver, espérate. Sí. Afirmativo. Vale. Venga, ella es tu profesora, así que atento. Te va a poner derecho como una vela, te lo digo. En todos los aspectos. A ver... Es una gracia en silla, oye. Sí, sí, se le ve muy contenta, oye. Se le ve muy contenta, sí. A ver, el uniforme con que lleves la camiseta esta que llevamos nosotras. Y lo demás, lo que tú quieras, ¿vale? Creo que el número del uniforme vuestro está en la web. Creo que sí, que el de chico sí. Sí, lo estoy viendo, sí. Luego hay un apartado de anuncios. Anuncios. Bueno, que supongo que más o menos sabrás, ¿no? Que cuando abres el negocio, pones el anuncio. Ahí tiene una plantilla, pero si quieres puedes poner uno tuyo. Cada media horita o así, pues vas poniendo el anuncio. Espérate, voy a poner mi favorito. Es de cagar fino. Bueno, luego el inventario. Cada vez que abras tu, por ejemplo, el local, tienes que hacer una foto del inventario que hay. ¿Vale? Si abres tú solo, pues lo haces tú. Si hay otra persona y lo quieras hacer a la otra persona, pues ya está. Vale. Se hace a la apertura y al cierre. ¿Vale? Entendido. Luego tienes el apartado de la carta, que si te fijas, si te fijas, en el lado derecho están los precios de convenio, y en el lado izquierdo están los precios de convenio. Hola, muy buenas. Hola. Hola. Hola, hola. Venía a poner un poco de comida, porfa. Vale, ven. ¿Tienes por ahí? ¿Lo ves? Me puedes decir que tienes por ahí. Vale, pues mira, tenemos de comer el sándwich, bocadillo de jamón, coulant, fruta, ¿ya me dices tú lo que quieres? ¿El que has dicho de coulant? Coulant, que es como una magdalena rellena de chocolate. Ah, sí, ponme uno de esos, así para el bajón, ya sabes. Algo salado. Ponme lo que más te gusta a ti, la verdad, porque me está rugiendo el estómago, creo que me va a venir aquí un amarillo. No querrás verme tirado en el suelo, ¿verdad? Vale, ¿y de beber? Porfa. No, de beber. Ponme lo que es. Una, ¿cómo ves? Agua con gas. Bueno. Agua con gas, porfa, agua con gas. Vale, de momento comete esto para que no te dé el amarillo, como tú dices. Muchas gracias, que me ponga un porro antes. Perdona. A ver, a ver. Y ahora, cuando pueda, me dice tu nombre. Ay, qué rico en los nuggets. Me llamo John Ben Van Hollen. Hola, hola, buenas. John Ben Van Hollen. Vale, Iria, ¿me puedes dar dos botellas de agua, porfa? Sí, un segundo, que termine con él y... Ah, ¿cómo es eso? A ella se los da, si a mí me los vendes. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Yo también lo voy a comprar ahí. Ah, vale, vale. Y aparte trabajo aquí. Ah, bueno, perdona, perdona. Me va a pasar la factura, ¿cierto? Eh, no, ahora te la paso. Vete, anda. Ah, bueno, a ver. John Ben Van Hollen, ¿no? Van Hollen, sí. Ah, Van Hollen, sí. Perdón, perdón. Hasta luego, bonita. No te entra más tinta en el cuerpo. Ahí me llegó, ahí me llegó algo. ¿Aquí? Que no sé si tal. Aquí está el almacén, ¿vale? Ahí. Pues ahí tienen las dos cositas. Sí, muchas gracias. Los voy a... Los pillo. Espera, ven. Espera, ven. Muchas gracias. Y los que necesites, por aquí estamos. De acuerdo, muchas gracias. Y si quieres tomarte una cerveza fría, beber, comerte una buena paella. Sí, el club otero. Y escuchar buena música. Eso es, tú sí que sabes. Claro, si el jefe es amigo mío. Ah, sí. El Arthur. Ah, el Arthur, sí, sí. Buen tipo, buen tipo. Bueno, nos veremos por ahí, señor. Me dijo que me tenía, mi hijo. Y ese pelo, me dice, peinate, peinate. Me veo muy despeinado, ¿tú crees que estoy muy despeinado? No sé, yo te veía bien. Lo que pasa es que cuando te he visto quitarte el casco, pensaba que era uno del Tokio Hotel o algo de eso. ¿Del qué? ¿De dónde? Del grupo Tokio Hotel o algo así. Ah, no, claro. No, yo soy mejor. Sí, sí, sí. Mejor que eso. Pues nada. Bueno, pues... Lo que necesites, aquí estamos. Bueno, bueno. Chaito. Chaito nos viene. ¿Qué pasa? Nada, se está haciendo el... Y ahora te ha dado la vergüenza y no quieres verlo en bola. Coño, que se lo haga... Se ponga tranquilo. Ya, ya, ya. ¿Pues sabe que Luna iba a entrar a trabajar? No, se acaba de salir hace un momento. Ha estado una hora y pico. Mierda. Coño, ¿y para qué me lo da? Porque al final no lo sé. ¿No lo ha servido o qué? La verdad que ni lo intenté. Puse un mantel. Pollo picnic. Y a todo por culo. Ya más o menos le he explicado todo. Ahora, cuando eso... Le explicaré el tema de... ¿Le has dicho algo del tema en las cartas, los convenios y eso? Sí. ¿La ausencia también? No, eso no. Ahora se lo digo. ¿Y que él tiene convenio si compra algo aquí? Ahora le termino de explicar. Eso es lo más importante. Lo demás viene solo. Ah, y con los packs, pues eso, un coblan. Sí, lo del nage. ¿Cobla? Un nage, eso. Es que acabo de vender un coblan. Sí, lo coblan. Ya he hecho el pedido otra vez. ¿De qué del supermercado? Sí. 13.000 pavos. Bueno. Ya está lleno otra vez. Luego soy yo la de los talks, ¿eh? ¿Qué talks? ¿Qué pasa? Que siempre lo tiene todo... Hombre, que hay que tenerlo más o menos. ¿Qué me estabas diciendo tú antes del... De no sé qué, de los Santos Event? Que estaban soltando una moto, un coche o algo así. Ah, ¿no será lo de la Santos? No, lo de la Santos no era, ¿no? Sí. No sé. La Santos era el hielo, ¿no? Claro, si es el moto, si es el hielo. Ya lo sé. Ya me han liado, ya. Esta gente de aquí, que no me citaban por culo todos los días. Un anuncio de las papeletas. A ver. Hombre, como que tienen que vender 200 papeletas o más para que salga rentable. Es que a mí me han mandado unas fotos y salen la gente de... Ahí veo la tía, yo creo que es la tía esta, ¿no? Que trabaja ahí, en pelo rosa. Puede ser. Tiene pinta. Puede ser, nos quedamos sin Juan, sin Mariano y Florín, pero tú sabes, porque hace tiempo no lo veo tan bien. Pues yo ni lo he conocido, o yo te lo digo tú. Hola, es la prima. Ahora te has dado cuenta. Sí, claro, es. A ver, en Birdie salen esas cosas. ¿Te estresas cuando entras a una tienda y no sabes cómo empezar a buscar un nofie? ¿Quieres un disfraz original? ¿Te vas a casar? Tu estilista de confianza está para ayudarte. Sí. Muchos ya lo han probado, sí. Lo que pasa es que ya se viste muy apretada. A mí, creo que no son todos los físicos. No, te lo pide a ti, a ver qué quieres tú y te lo vas a tu media. A ver. Cosas que no se me vienen. Hostia, ahora te veo raro y todo. ¿Por qué me han probado? Sí, está muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Qué ha pasado? Te esperaba a pecho descubierto o algo así, ¿sabes? No, no, que está bien, que está bien. En plan, en plan, venga, abadula que miro, suba a tu de confianza. Y sin camiseta ni nada. Madre. Sin camiseta ahí detrás el mostrado. ¿Quieres un bocadillo de jamón o un sándwich? Y que te diga, lo voy a coger, y se agarre ahí abajo, y plan insinuando. Oye, no, 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 sácate. No, no, insinuando que saca el bocadillo de jamón. Lo saca. Que todo esto es mío, que todo esto es mío, ¿eh? Ahora se pone, vamos. Venga, puede intoxicar. A ver. Más todavía. El tema de la asistencia. Ausencia. La ausencia. Si falta un día, no pasa nada. Pero si va a faltar más de dos, pues que lo pongas en el apartado de ausencia. Y por adelantado, no lo pongas cuando ya ha pasado el tiempo. No, no te preocupes que ponerlo no tengo ningún inconveniente. Ya, ya. Y si ves que es algo más bien privado, tú, yo que nos quieras contar o lo que sea, pues se lo dice ella por privado a mí. Por correo. Vale, vale. Vale, el tema de la comida. Que si necesitabas comida para ti, pues te la cobras con un convenio. Sí, comida o cualquier cosa. Todos tienen el mismo porcentaje de convenio. Sí. Los que tienen convenio, sí. Hay gente que va a venir y te va a decir, si tengo convenio, tú mira la lista antes porque hay gente que no tiene. Sí, no, no, si pasa no soy tonto ya. No te preocupes. Hay un listado. Hay un listado. De los convenios, sí, de los convenios de la ciudad. A ver. Se vuelve loca con un convenio. Hostia, el seguro de la... del hospital. Luego, el tema de los packs de comida, pues se regala un nal. Un nal. Ya sabes cómo es, ¿no? Sí, eso sí, porque soy cliente vuestro. Y si es un pack deportista, ¿qué se regala? ¿Pack deportista o una mochila? No, un plátano. No, el deportista, el deportista, o sea, cada pack tiene un nombre. Entonces está el pack básico, que el pack básico entra el sándwich o bocadillo de jamón más el refresco que quieras. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? El sándwich y el bocadillo de jamón. ¿Te rías de mí, cabrón? ¿Y por qué se ríe? Me encanta cuando dicen sándwich. El sándwich. El sándwich. ¿Y el bocadillo de jamón? El sándwich y el bocadillo de jamón. ¿Qué pasa? Pues eso, joder, el acento, coño. ¿Tenés un problema con el acento, Andalú, o qué? No, no. No estoy acostumbrado. Vamos, no. Para nada. Bueno, lo que te decía, ese es el pack básico. Sí. Luego, el deportista es o manzana o piña. Vale, manzana o piña. Vale, refresco que quieras. Pero nadie nos ha dicho que el deportista era plátano. Claro. De regalo. De regalo le regala un plátano. Ah, vale, vale. Y al otro, pues, los náguez. Y luego el goloso, pues, es el coulant. Eso de esta manera sale en la carta. En la carta te dice que lleva cada pack. Por si te lías. Ah, vale, vale, vale. Creo que le estás metiendo mucha información de golpe a nadie. Bueno, pero que yo se lo explico las veces que quieras. Luego el tema de la factura, pues eso. Ya sabes. En el resumen, pues, 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 si vendes un pack básico, pack básico. Vale, o sea, que notificáis todo en esto. Y eso luego, pero en el resumen, luego eso se queda guardado en algún registro. Claro, tú aquí en la aplicación. Claro. Y aparte lo veo yo. En enviado, en enviado, si vas clickeando, te vas toqueteando ahí, te voy a poner el pack deportista a tal persona. Claro. En el precio. O sea, que si la cagas, pues lo sabremos. Sí. Y no nos gusta que la caguen, Caleb. Y creo que no se me ha olvidado nada. Ah, con el pack bienvenida, aunque ponga pan y agua, puede, a gusto del cliente lo que pida, ¿sabes? Sí, puede ser cualquier comida y cualquier comida. Porque a lo mejor nos quiere pan y agua, tú sabes. Pero normalmente, o sea, la gente cuando viene aquí es más para pedir packs, ¿no? O sea, casi siempre es la venta principal. Sí, o los rascas. Sí. Los rascas. Que los rascas ya te lo explicaremos. Los rascas, solamente, o sea, máximo puede vender cuatro. Cuatro al día. O sea, y el pack por persona es uno, máximo. Y el reparto son seis. Reparto. O sea, que... Reparto son seis unidades. O seis packs, perdón. Claro, entonces la gente... Sí, por ejemplo, la gente te pide más de uno y si vienes solo, pues le dices, mira, al reparto a domicilio son seis. Tú sabes, para que pida más. O sea, que el mínimo y el máximo son seis. Ajá. Pero aquí uno por persona solo. Sí. Eso lo entiendo. O sea, si venimos ella y yo, y te pedimos don Fag y lo pago yo, pues sí. Pero si vengo yo sola, no te puedo pedir dos. Vale, pues entendido. Más o menos. Y por unidad suelta, pues se puede vender lo que el cliente quiera. Total, no creo que pague mucho en unidad de suelta más caro, tú sabes. O sea, que si me vienen pidiendo 30 parapentes, ¿le puedo vender 30 parapentes? Sí, tú le das los 30, pero vamos, no creo que le llegue el dinero. Gracias. Pues yo creo que listo. Que ya le he explicado todo. Me he olvidado algo. Me he olvidado algo. ¿Le has dicho lo de reparto, los vehículos y eso? Sí, le he dicho que ahí está el tío. ¿Coge el burrito o el furgón? ¿El de arriba no? Hay uno, el primero, el primer camión no, que me han dicho que no corre nada. Yo no lo cojo nunca. Bueno, ya lo probaré. A Nadia le gusta más la burrito. Y yo soy más de ahí con el furgón porque coge 180. Y aparte lo manejo bien a Godrid por ahí y todo. Yo creo que seré más de burrito. Me gusta más pequeñita. Ya, ya, te gusta como el burrito. Y juguetona. ¿Manejable? Sí, bueno, sabes. A cuatro, como el burrito, claro. Sí. Ah, y tenemos seguro médico. Vale. ¿Para ya lo ha apagado? Sí. ¿Y dental? También vendrá ahí. Y entrará, ¿no? Y si queréis al ginecólogo también. Vale. Bueno, en su caso es urológico. No, no, te lo dice a ti, no a él. Ah. Bueno, de momento creo que bien. Y eso. Seguramente para mañana te he activado el seguro de él. ¿Me he perdido algo? No. Creo que lo separo. Vale. No sé, es que estáis muy las dos así como... Yo no he dicho nada. No sé. Sí, sí. Se te ha olvidado una cosa muy importante. ¿Cuál? ¿Cuál? Normalmente salimos ahí afuera y ponemos la música para distraernos un rato. Ah, bueno, cuando salimos de reparto cerramos la puerta. Sí, eso también. Y yo pongo el anuncio ese de... ¿Estamos en reparto? Claro. No, pero digo que... Pero si no ha pasado la de media hora, ¿puedo poner ese anuncio de que estamos en reparto? Sí. Yo lo pongo igual. Eso sí. Sí, porque es para que sepan que no estás aquí. Aunque la gente se le ha pelado igual. Bueno, la aplicación de negocio tiene que estar pendiente porque hay veces que te mandan mensajes para hacer pedidos. Aunque la mayoría de veces te llaman directamente. Sí. Pero hay veces que mandan mensajes. O para mandar la uvi. Claro. Y eso que afuera nos podemos poner musiquita, la que queramos, ¿eh? No hay límite de música en la que tú quieras. Como si quieres poner paquitos de chocolate. ¿Tienes alguna duda? Yo sí. Me irán surgiendo. Yo ya os iré preguntando. Yo tengo una duda. A ver. Sorpréndeme, ¿vale, tío? ¿Qué postura hicisteis ayer? Esto me refería a que si me he perdido algo, o sea, ya os habéis contado algo. No, pero si me acabo de despertar. Pero si yo estoy con la coña, yo qué sé, lo que me había hecho. Ya, pero si no pasó nada. Exactamente. Me llevo de picnic y dormimos haciendo la cucharita. Ya está. Triqui, triqui, triqui. La empotración también. Sí. ¿Cómo que empotración? Pinchito. Pinchito. ¿Qué es eso? Que echamos un pinchito. Echamos un pinchito. Sí, ahora se hace el tonto, pero... Yo no sé. Yo ya lo escuché por el teléfono muy contento. Le pegué una empotrada, me cago en Dios, le comí eso que tiene ahí abajo, que es que... Hice una braga de babas. Madre mía. Tiene súper suavecito y tiene unos labios vaginales... Para, para, para. Cállate, joder. Cállate. ¿Qué es loco? Cállate, por Dios. Oye, la vas a dejar goteando a la chiquilla. No le diga más nada. Sí, sí, la verdad que Tiene una empotrada que me parece muy hermoso Empotrada Mili una noche, ¿no? Joder Por eso te pedía la baja Sí, hombre, me ha dado un chugo cuando me has dicho la baja Bueno, viene su plante Te digo una cosa con Kale Cuando venga la Edi y el Einer Esto va a estar siempre abierto Esto va a estar siempre abierto Yo he trabajado de tarde, yo creo Claro, sí Yo voy a ser diurno y nocturno Las dos Tú mira Yo estoy por la mañana Normalmente, mañana no mañana No estaré contigo Mañana como no tengo pesadillas estaré todo el día Pero me refiero, yo normalmente estoy por la mañana o por la noche Entonces, después de la comida Normalmente se conecta a Yana o Luna O sea, ya tenemos que ver ¿Cómo que se conecta? Coño, me refiero A hacer fichaje, coño Sí, ya, ya, yo entiendo Buenas Hola Hola Oye, tengo que hablar con ustedes ¿De qué? De una cosa ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Bueno, pues eso Que Después fichan a Yana o Oye, Kale Hazlo tú Que te queremos probar Venga Buenos días, señoritas ¿En qué os puedo ayudar? Quiero dos packs ¿Qué necesitáis? Dos packs Muy bien ¿Alguno en especial? Vale Dígame Valeria ¿Qué? Mira que coche me he ganado Hostia ¿Eh? Me ha tocado ¿Te ha tocado, en serio? Sí, me ha tocado Hostia Qué guapo, ¿no? Han sorteado dos Y he quedado segundo Mola Es el come ¿Ya me lo dejará? Sí, sí Claro, por supuesto Está guapísimo Bueno, era para llamarte Para decirte eso Venga ¿Lo vas a tunear y eso o qué? Eh, sí Nada, vale Venga Chaito Chaito Madre mía Que le ha tocado uno A un come Pues eso, chicas ¿Cómo estáis? Bien Bien, bien Hoy no ha entrado diciendo Comida, comida, comida Está cansadita Ah, bueno Pues entonces hablamos otro día Entonces está ahí así No ¿Se puede hablar? Sí, pero quiero decir Que ella puede hablar Pero el tono suyo Es de cansadita Disculpa, señorita ¿Tiene convenio con nosotros? Sí El Vanilla El Vanilla tiene convenio Vale Si me puede facilitar Honeyfox La chica miel ¿Te imaginas que me pones en el denis? Oye, ¿te has hecho tatu nuevo? Yo De los mismos, ¿no? Sí Ah, vale Bueno Cuando vino la ropa nueva Me dice Dame un segundo Por fin Dime ¿Tienes tus rayos de Demisora? Sí Ah, espérate ¿La del coche? No, no La Pabla A la Warky Sí La traes aquí al negocio Sí, claro Pues hazme la factura a mí Y se la dais al chico Que está aquí Que tengo que salir un momento ¿Pero cuántas necesitas? Una Vale Bueno, trame Bueno, trame tres Uno de cada, ¿no? Vale, ahora te la llamo Venga, ahora me voy a dar la factura Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Y otro pack también Mordito que me despecciona ¿Te lo has pasado o no? Sí, es que es una vez No, 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 no No pasa nada No pasa nada Se lo pillo yo y Pues esto también Tú la has pasado de un pack solo, ¿no? Sí, si quieres pongo otra de otro pack No, porque le tengo que poner Vale ¿Lata al nage? No, no, no he dado nada Ah, vale, vale ¿Lata al nage? No, 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 no No, 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 no Eh... Sí, a mí no me ha dado tiempo a ir Como siempre Y... Bueno, hasta luego Vernos en la pantalla grande Bueno, tú has estado Por cierto, viste que hayas disfrazado de mí en la fiesta de disfraces Sí, sí, soy Valerio Sí, Valerio y con B dice Nadia, te llevas a Calé al reparto para que sepa cómo va ¿A dónde? Tres radios de Warwick ¿Y eso? Para el Puff Puff Ya está cobrado y todo Siempre me toca, 245 Sí Últimamente solo he hecho gasolina con esto, con los rascos Que escucha... ¿Qué día te viene mejor Agatha para hacer un pequeño concierto aquí, en el Badoo? Joder, tenemos lleno la agenda ¿El lunes que viene tenemos algo? No, el lunes no Solo el domingo, ¿verdad? Sí Ya está Pues si te viene bien, pues este lunes, o que viene, o... Sí, me viene bien Ya tendría que ser dentro del domingo Me viene genial Vale Para hacer un pequeño concierto aquí improvisado para atraer gente y tú sabes... ¿A qué hora? A ver, tú eres la dueña y señora, tú dices la hora Bueno, a ver... O la hora que te venga bien a ti A mí el lunes puede ser a las 7, que a las 10 de la noche, que a las 12 Vale, sobre las 10, ¿os parece? Vale Vale Vale, perfecto Pues ya está, queda buenazo Perfecto Y además que ya tendremos sacado el segundo álbum, así que hay un repertorio ¡Ole! Y así no me pierdo el concierto, coño, que siempre me lo pierdo Y ahí ya no va al concierto, el concierto lo trae ella Claro Escucha, que la primera vez que lo escuché así en directo era en el Bohén Que fue mi evento, o aquí en el evento mío otra vez Pues el domingo tocamos una club de motos Sí ¿A qué hora? Hola, ¿qué? O sea, ¿para qué te pregunto la hora? Si ese día estoy yo libre ¡Ole! No tengo pesadillas Yo tampoco Me encanta no tener pesadillas Bien Pues eso, tocamos y sacaremos ahí Vamos a presentar el segundo álbum Por cierto, apuntad ahí que venís el lunes Vale, vale Perfecto Me da penita Vete a dormir y anda No sé de no dormir, si he dormido, no sé si para uno Es que parece joder Es que parece jolín sin pilas Pues es la primera vez que me vees sin pilas Es que yo puedo gastar alguna broma No, pero te puede decir mi amorcito que llevo así todo el día No siempre se puede estar a tope Bueno, cariño Te dice, ¿dices qué? ¿Dice qué? Pues el día de mañana Me dejarán un poco las temperaturas Eso dice Eso dice ¿Hasta cuándo? No lo sé Es que mi ambiente, Valeria Llego a 46 grados de fiebre Ya, ya ¿Qué me vas a contar? Viniendo de donde vengo yo Que vengo de Sevilla Tú eres como Sarah Connor En Terminator 2 Sí Básicamente Es que se ve buenísimo Cuando dicen Viene la ola de calor En Sevilla se ríe la gente Pero vosotros que sabéis ¿Eh? Pero vosotros que sabéis Exactamente De ola de calor Y la gente sale a las 4 latas De cuando hace 46 grados Y dice ¡Ah! Esto es un día normal Nada que no arregle una Nada que no arregle una cervecita Tiempo quita No debes Poder puedes Es cierto Oye Ha aparecido Valeria Que era Una frase de Yoda Poder puedes No debes Poder puedes beber No debes Beber no debes Poder puedes Exactamente Eh pero no estoy bostezando Otra cosa Camino a los lados culos ¿Eh? ¿Qué? Morder culo Poder Deber Debo Morder Camino a la mujer Un culo Poder ser Madre mía Deber debo Comer Morder Oye Y Anka ¿Sabéis algo de ella? ¿Bianca? Anka 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 Esta mañana Esta mañana Esta mañana Había todo El El Vanilla Oye Esta mañana Oye Pues yo no creía Que ella habría de mañana Yo tampoco creía Que yo habría de mañana Algunas veces Ni de madrugada Y alguna vez lo he hecho Pero yo es porque No sé Porque ella ya siempre La ha visto Después de comer O así Sí Pero Sí Antes sí que lo hacía Ahora no sé A cambiar La rutina Ya empieza Con lo pronto eso No Ahora suspiro Suspiro de amor Uy siempre Suspiro de España Ya me voy a dejar El sueldo en el Vanilla Solo para molestar A mi amorcito De hecho Hoy ni siquiera he trabajado Pues A nosotros A nosotros Nos ha comunicado Desde comercio Que dos trabajadores Míos han fallecido ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí Joder Bueno me aparecía En la lista de empleados Y bueno Ya es el motivo Pero bueno es lo que tienes Están metido en cosas chungas A ver que el trabajo A ver que el trabajo no es tan malo Para morirse Joder Ojalá fuera de trabajar Pero no era de eso Ya lo sé Ya lo sé No, no Es verdad Desde más bien trabajar Trabajaba poco Sí Mira Una vez que así me matan Por este comentario Tenía Un amigo en una ciudad Que se estaba muriendo Y yo Y mi prima de Jana Se iba a casar Y otra chica se iba a casar Y dije Mira Dos bodas y un funeral Me dijeron Jori ¿Te puedes ir por favor? Lo peor Lo peor Lo peor que podía ser yo Otra vez Yo es que siempre Me estoy riendo Y haciendo broma En todos lados Bueno Salvo En el funeral De Memil Dime Valeria La factura todavía No está pagada Me encanta Tú déjalo Que no pasa nada Que yo No lo coquen Yo creo que me lo pongo Un poco Para que la gente Es que se ha tenido que ir Vale, vale, vale Perfecto Venga Venga Chao Ah, ya han cogido El badulake De paleto ese Bien ¿Qué es el cuento de dónde? No sé Me han dicho Que son dos chicos Un tal Amancio Y un tal Cooper No sé quién es Bueno, sí Eh, querido Vamos a La tienda Sí Vale Quiero cambiarme Vale Vale Vale, pues estamos hablando Cuidarse Bonitas Igual Hasta luego Chao Y un tal Chasa rava la voz, igualito bueno para cuando venga esta gente si yo creo que ya total pepepe y Gracias. Vale, pues va a ser que no. ¿Esa furgoneta no es tuya? Hola. ¿Cómo que no es mía? Resta para allá. Espérate. No, la tiene que poner aquí. Chocho, la tiene que acercar al tipo. Madre mía, adiós llantas. Pues esto, acuérdate a la hora que ha empezado a currar y eso, para apuntarlo después cuando te des de alta, tú sabes. Vale. Va a fichar. Vale, perfecto. Y yo creo que estaré media horita más y me saldré. Creo que lo tiene que hacer él, ¿no? Sí, por eso te digo, pero tiene que estar cerca del tipo. Pero que no es ahí, que no es un garaje personal. Que ya lo sé, pero es que la ha puesto ahí como pillado. La gasolina se va a tomar. Que me ha empezado a dar varios. Pero ¿cuándo no te dan? No, no sé, últimamente me están dando demasiado. ¿Has probado...? Joder, hijo, pues estoy cerca. Pero... Habla con el tío, tienes que hablar con el tío. Ah, vale. O sea, que me tengo que meter todavía más... No, baja. Pero bájate del coche. No, no, no. Bájate del coche. Que te baje el coche. Que joder, espérate que lo estaba colocando bien. Qué nerviosas os ponéis. Sí. Vale. Yo siempre pongo anuncio. Ahí te mando una cosa. Luego lo ve. No hace falta que lo vea ahora. Luego lo mira y ya está. Y yo creo que ya con eso... Sobraron los mareos. Hola. ¿Qué tal, tío? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal por aquí? Bien, tranquilo. Todo de chit. Muy bien. ¿Todo bien, Valeria? Sí, todo bien. ¿Puedes poner un poquito de cómico? Vale. ¿Kalé, ¿le da tú? Sí, sí, me cargo yo. Si pasas por aquí. Ahora voy, que le estoy enseñando que... Hostia, hay 20.000 mujeres ahí. En el coche ese. Ah, es Luna, ¿no? Sí. Buena. Hola. Mira, Valeria. Estas son mis primas. Oli, soy Sol. Oli. Yo, Laura. Sol y Laura. Pues esta Nadia la ha encargado. Hola. Ok, hola. Ella me encarga, Valeria. Sí. Vale, ella la jefa y Nadia la ha encargado. Pasas si quieres comprar alguna cosita. Nadia aquí, yo no le... ¿Necesitáis algo? Pues yo voy a pedir a ver si tenéis un menú de estos con comida, bebida y todo eso. Esto es más allá. Sí, claro. Ola, pues ponme uno, porfa. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Y qué pasa? ¿Que estás mirando cosita por la ciudad o qué? Pues es que la acabo de recoger que acaban de llegar a cenar. Y he ido a Aiden que me dejen un coche para ir a recogerla. Y ahora iré a devolvérselo. Que me he comido dos rodas. Bueno, no sé raro que el coche llegue vivo, también te digo. No, que sí, que sí. Los rodas tienen que ser los de menos. Que sí, yo vivo. Bueno. Si tú lo dices. Vale. Vale. Están volando un peligro. Ya veo, ya. Acabemos. Ya vienen. Ay, de verdad. Buenas. 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 Quiero un pack. Cinco, cinco. Vale. Eh... Bueno, dáselo a ella. Dáselo a ella, dáselo a ella. Vale, caballero. Si viene por aquí... Vale, serían cinco sándwiches. Cinco bebidas... Y un nugget de regalo. A usted, a usted. Tu trabajador 10 de 10, eh. Hombre... Por eso lo hemos traído. Te lo veo ya. Hasta luego. Hasta luego. Ve como a todo el mundo le gustas tú. Hostia, qué guapo es esto, ¿no? Oye, ¿nos podríamos pillar uno de estos para ir por la montaña un día? De rutita o algo. Dime. Aquí no trabajará una trabajadora que se llama Luna, ¿no? Pues... Sí, la ten ahí atrás. Sí. Está ahí. Bueno, a ver. Se va para allá. Está en el coche. ¿Por qué? Ah. Nada, nada, nada. ¿Cómo se llama? Que me dijo hace un rato que estaba aquí trabajando en la helvadura. Por eso también vine. Pues en el coche. En el coche está. Acércate a saludarla. Si quiere. A ver. A ver. No me lo atropellaste. Joño, acaba de llegar a la ciudad y ya conoce un montón de gente. ¿Verdad? Esto no necesita ya presentaciones. No. ¿Quién? Luna. Una chica que va de blanco. Sí. Esa trabaja aquí. Ajá. Te la presentaba antes. Lo que pasa es que como justo te estaba explicando las cosas. No. 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 Ahora viene la policía detenente Caleb. Voz demasiado sexy. Sí. Eh... No. No, no creo. Por lo de ayer la noche puede, pero. Sí. Oye, si lo seguís recordando que fue bueno, ¿eh? Debería haber repetido otra vez. Luego. Pues si no se olvida, ¿sabes? hay que ir probando yo es un truco que hacía siempre decía, oye, se me ha olvidado, volvemos a repetir cariño, creo que hay que darle un repaso a la pared ¿cómo? yo creo que hay que sostenerlo de alguna manera hay que echarle goteles voy cogiendo trapitos hay que echarle goteles a la pared venga, sí la veo más la veo más contenta a nadie bueno, yo la noto relajada por cierto, nos hemos pedido un coche le ha tocado arrancar un comet ah, algo te he escuchado de un comet sí eso era lo que sorteaban sí, sí bueno, ese le ha tocado el segundo premio el primero había otra cosa pero, ¿de qué era el evento contento? yo qué sé yo no me he enterado yo no me he enterado de nada no veis que siempre ando con pesadillas por cierto, no hay mucho olor de esto no, perdón no, no no ¿ha puesto el anuncio? yo no Pablo es que me estaba escribiendo a ella sí, que le ha regalado a la novia un coche o algo así noventa y un milpapos, se ha gastado ah, me han enseñado el comet también de Entruanda sí vale, eh, ¿habéis puesto el anuncio? ¿habéis puesto de reparto? ah, no, que es el paleto ¿paleto? sí, la han abierto vale, ¿habéis puesto el anuncio o lo pongo yo? chocho, que la ponga tú, te he dicho si querés lo pongo yo ah, bueno, que lo ponga, venga, que aprenda dale, dale, sin miedo niña, el culo que le da la llave ¿está abierto? no estoy confiada hasta luego, Valeria chaito cuídate oye, ¿y los dueños de esto? ¿te escuchaste? a ver si te pasas por Guadama sí, 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 a ver si puedo si cuando voy tú no estás dale, dale ya miraré a ver si me pongo el servicio dentro de un rato, no sé vale dale, nos vemos ¿y este quién es? el que me iba a dejar enseñar ruedas creo que es, ¿no? ¿cómo? ¡ay, tira! coño, yo ni me acordaba de ese, ¿eh? sí, es ese a ver, espérate nada, pues, está cerrado así que son de ellos pero ¿y dónde estaban ellos? estaban todos aquí podría haberse metido todos en el minicoche de taza, a ver que vale, no tal que tengo que decirte algo, ¿eh? ¿qué? de luna me ha preguntado como tres veces hoy que si eso es lo que va a cobrar o va a aumentar o si hay algo más aparte que ya se lo expliqué en la entrevista y aparte se lo he dicho así que eso ya sabes lo que pienso hostia por cierto, Valeria a ver ¿te acuerdas del poli? sí ¿cómo manda un mensaje? pues mala suerte y tanto dice, a ver no te pongas celoso, ¿eh, cariño? quiero ver esta pensativa vale, por favor aquí está hola lo siento por no responder en tanto tiempo marché a Nueva York a cuidar de mi padre ya que la edad les va pasando pesando y mi padre ha estado bastante malito ¿tú cómo estás? pues mira en silla de ruedas bueno dile estoy así mira no puedo que tenga lo señor agente no de invadida creo que está enfadado ¿quién? ¿Keleth? sí ¿pero si le has dicho que no tiene estado celoso? tampoco me ha dicho nada del otro mundo me ha preguntado ¿cómo está ahí? ahí, pegadito lobo bueno ¿qué te pasa? a mí nada ah, vale un coño qué susto yo creo que es padón ¿no? Oye, el cual es para dos, ¿no? No Ah, para uno Parece que sí, pero no, no cabe del todo Es para uno, dice Coño, pues ahí te entra el culo Y atrás también Sí ¿Te imaginas? Los tres En la parrilla Hostia Pues si yo voy atrás, pongo un dildo o algo, ¿eh? Para que vaya yo con los baches Hostia, ¿no habéis visto el MMS? ¿Cuál? Que va un hombre en lo alto de lo que parece ser un caballo O sea, está sentado encima de su cabeza Y le dice un hombre Oye, casi sentado en la cabeza del caballo Diciendo, es un caballo, es un unicornio Se está metiendo bien Hostia Que asco Yo voy a estar leyendo Eh Me da la sensación De que estas chicas se van a meter en problemas Sí, te he dado la venta Por la luna hay que decirle, ¿eh? si está metido en cosas turbia no puede promocionar calé está metido en cosas turbia ¿sabes alguna tienda de tatuajes que esté abierta ahora mismo? pues creo que no hay ninguna abierta, pero espérate te miro no hay ninguna abierta ahora vaya por dios por nada, entonces aquí me quedo por ahí, por el monte durmiendo vale, buenas noches buenas noches buenas noches hombre, lo normal es que se duerma o en el trabajo o en el motel no creo que esté trabando en mi lado sí, pero dice que se va a dormir en el monte, o sea que con los pumas estaría bien llenar el depósito de los coches y cobrarle una comisión sí, la pena que no se puede estaría guapo estaría guapo que los llenáramos nosotros sí, 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 exactamente bueno, por eso que te decía que le estás metido en negocios turbios yo no estoy metiendo nada turbio eso, eso, cuidao cuidao, cuidao, cuidao bien de nadie no ejemplar exactamente vale, vale nadie sabe todo lo que necesita saber sí, sí, sí que si no, hago así bueno, bueno, que eso podría que eres chino y luego hago así ¡pam! pato en la boca y ya está como me defiende la Valeria, ¿eh? hombre mamá a mi Sosho no le toca a nadie bueno, tú sí, pero... Sosho y el permiso de Valeria let's go vamos jajaja tú sabes, ya sabes lo que dicen que a los mejillones hay que echarle el limón para que se abra no sé, no sé si pilla a la indirecta que famona es no la ha pillado carita si la he pillado, sí claro yo le echo limón todos los días ya le he cogido el guchillo tía ¿le has cogido el guchillo el limón? no, digo tú ah, sí, sí le he cogido el guchillo lo que pasa es que se grita y tengo que pasarle la... ya, ya, ya el sexo, el sexo de info el sexo de info y luego tú y luego él y luego tú así y luego tú así na' 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 y luego así ya, ya no quiero saber más Oye, que no soy Eidi, pero tampoco hay que pasarle Hostia, michelada ¿Pedimos? Bueno, ahora no Que ha dicho en 10 minutos ¿Os gustan las micheladas o no? No prueba ninguna Estaba rico, ahora vamos a pedir una foto Uy, ya vas goteando tú Has dicho que se va a limpiar ¿Eh? ¿Cómo? Has dicho que se iba a limpiar ¿Qué? Hola ¿Qué te ha hecho en el pelo? Me volví a ver y blanca ¿Quién es? Ahora, Chito Hola ¿Cómo que quién es el novio de esta mujer? Hola, novio de mi amante ¿Ya no te acuerdas de quién es o qué? Mira lo que me ha grabado Me ha mandado la foto Mira el coche, Aneria ¿Te gusta? Escúchame 240 con el coche Ahora vengo ¿Cuál de por qué? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Qué es lo they do? ¿Qué puede decir? Me ha molado ¿Cómo lo ve, Valeria? Pues muy guapo 240 lo hemos puesto en la autopista Oye, te atravieso, ¿eh? Sí, un poco hijaputa como su padre ¿Eh? Pues el coche está guapo Su hija que es inquieta como tú ¿Es de concesionario o qué? No, de la segunda mano Pero no ha importado ni nada No, es el... Ese era el que estaba en el anuncio, Valeria ¿Lo pusieron cuando fue ayer? ¿El ZRS o no? No, lo han puesto hoy justo Hoy es que no me acuerdo ¿Qué coche era? El Slinge GT Mira, sigue estando aquí Ah, sigue estando Sí, que tendrás más de uno El Slinge GT Ese, ese, ese 91.000 Lo que pasa es que la pintada ha puesto el color que le guste y demás, ¿sabes? Como está full tuning, vamos, que está el motor y todo, está todo bien, ¿sabes? Victoria está full Tenga lo mil Lo doy a la nueva Otra de puta madre A mi padre le ha tocado Tiene un coche también Sí, a su padre le ha tocado un coche VIP Sí Me cago en su puta madre Pues te digo una cosa, yo me voy a pillar ese también ¿Este? ¿Estaba pillado? Sí, me ha gustado Estaba 98.000, creo que me dijeron de entonces 98.000, por ahí más o menos Va muy bien este coche 240, vamos, te coge, hombre Sí, me lo dijo un chaval que tiene el coche Eh, se va un poco de culo, pero se controla bien y me gusta Sí, pero bueno, está muy bien No, no, que me gusta Me gusta que se vaya de culo porque, tú sabes Puede hacer tri y esa cosa Pues si te lo quiere pillar en el futuro, pues ya está Sí ¿Cuándo echamos nuestro auto-escapado? A ver, ¿qué me digas? No, te libre de este Nada, tranquilo, ya me voy Voy a guardar lo del acampado de aquí No, pa, el coche está guapo, tú, pruébalo Es que no me atrevo porque como ando con marillos Hace mucho viraje Ah, mañana voy con mis hijas a verme el vestido de... ¿Qué es? ¿Ah, sí? Para cuando lo tengas... Tú eres mucho de coche, ¿no? Vale, pues mañana no lo enseñas Pruébalo ¿Cuál? Fuera, fuera coña, Valeria ¿Qué? Blanco, olvidemos ¿El blanco? El de allí Joder Sí, está ciego El lésico, el lésico este Sí Sí, pruébalo, está abierto Dice, dice que coche Pues no lo está viendo Ya, tú lo has dejado ciego, oye Sí, sí Vale, abico Bueno, es que... Oye, este chaval tiene el típico locutor de radio de las seis de la mañana El hijo de puta Ya se la ha ido Mira ¿Qué está haciendo Donu? ¿Cómo? Espero que como se estrelle por lo menos se mate Escucha Te digo una cosa Se le ha ido el coche y ahora aprovecho para hacer Donu ahí ¿Ya está durmiendo? Sí, ya se está durmiendo Está malito Vamos, te digo, pues llevo casi toda la tarde malo, ¿eh? Por cierto Si luego has disfrutado Tú dices Tú dices que tiene un mal día Pues ¿sabes una cosa? Está pasado Que me han informado lo del comercio Que han fallecido dos empleos míos ¿Cómo? Sí Te han metido en cosas chungas y han fallecido Ah, no es lo que tiene Guapísimo ¿Han diablao? Ya, ya Yo perdona que te iba a matar por ahí, ¿eh? Vamos a hacer Oye, Caleb, una pregunta Dime, dime A ver, a ver Tú por la mañana temprana no serás locutor del radio, ¿no? Porque tienes toda la puta voz Eh, sí, por las mañanas practico Lo ves Ya decía yo Mira, despiertas a nadie y siéntale Hola, buenos días No, me dices Hola, preciosa Hola, preciosa Pero en verdad no te despiertas Tú te quedas más acorroscadita No, tú te quedas soba A ti te la suda, ¿eh? Mira, Valeria, ya estoy como tú, mira ¿Eh? Joder, siempre copiando a los demás, ¿eh? De verdad No tienes personalidad Pues yo me pongo así Ya, casi siempre estoy así Au Me he dado O sea, tenemos que ver dónde me llena hasta mi coche, ¿no? Sí Espero que lo tienes pronto Que no te vas a la misma cosita Señora Güey O como se diga ¿Dónde pico, eh? Señora Hola Al final me la tiro antes de casarme Pero está en el garaje de allí Sí Eso Valeria ¿Eh? Ahí va a venir un chaval Tres veces con el mismo programa Con la misma puerta rota Yo no sé qué coño le ha hecho con la esa puerta Bueno, tenía una cinta de violador de niños ¿Dónde coño es eso? Era un hombre rapado Con casalera de estas de cuero Maslón Y con una obra más grande Que yo veía Que la cabeza veía Pues tiene que estar cerca del norte Porque la autopista Gran Señora está Te acabo de llamar a Cabetón y no has la acelado, eh Bueno, pues yo Lo siento mucho por ustedes Pero yo me voy a mimir Descanza preciosa A tu lado A tu lado siempre Descanso bien Cuando se duerma Me duele contigo Calladme Sí Pero mañana Mañana te harás por aquí Vale Mañana si queréis Cuando por la noche Os enseño el vestido Si me lo he hecho ya Vale Y nos enseñan lo otro también Sí, lo otro también Adiós, guapa Adiós, bonitas Adiós Adiós Pero te seguro que te fias de estos dos Que todos son capaces de liarse De liarse ahí en el box Bueno, pues dejan lo que se lien donde quieran Adiós, bonita Mientras que viene gente y que no Chaito Adiós, bonita Bueno, pues nada gente